¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, aquí está... Ella es Mariana. Hola, mucho gusto. Mariana Gil, ella es la protagonista de este cortometraje hecho con mucho cariño y mucho amor por Uds. aquí en Valledicción. No te llamas, me conoces, soy Alexander Rivas, la persona que más aparece en esa pantalla. Y ahora me van a ver protagonizando este cortometraje, al lado de esta preciosísima actriz, que es Mariana. Acá al fondo vi, ya todos se están preparando para la escena, el doblaje de todo el cortometraje. Estoy súper nervioso. ¿Ves Mariana? Muy nervioso, muy nervioso. De verdad que sí, hemos hecho unas tomas, y estas escenas son súper delicadas, son escenas puntuales. Y acá, bueno, estamos. Por acá, por acá tenemos a una de las chicas, que es una doble. Ajá, vamos a esperar que ella... Vamos a esperar que él se sacó a la luz. ¿Ahora por cuál? Ajá, ven acá. ¿Qué es lo que se hace con medio? ¿Qué es lo que se hace con medio? Ajá. Aquí tenemos a ella, corte de equipo a nosotros. Ella va a participar con nosotros aquí también, es un servidor de este gran cortometraje. ¿Cómo que se llama nuestro cortometraje? Regreso a mí. Se llama el cortometraje. Producción 100% venezolana, entre Paquisimeto y la ciudad de Juárez. Tuvimos de 100, le venimos desde el equipo. Buenísimo, que nos hacía un chévere. Una gente de borracha, me lo he dedicado a la vida. Es una buena idea, eso es lo mejor. Ahorita ya vamos a pasar a las escenas que son un tanto delicadas, y bueno, esperamos que ustedes, cuando lo puedan disfrutar en 2016, en 2016, al principio de 2016 lo puedan disfrutar, pues les guste todo el trabajo que aquí se está haciendo con mucho cariño, con mucho amor, para que lo digan. ¡Gracias!